...que ha sido completamente un éxito, pero gracias a ustedes, a nuestro público, que sin ustedes, nosotros como músicos, realmente no somos nada, ¿ok? Una bonita venida para todos ustedes, a lo que dice, más o menos así. Y lo vamos. Hoy ten, we love you guys, un beso y un abrazo. Dice así. Si el amarte es un pecado, dejaré toda la vida. Si el besarte es un delito, prisionero yo sería. Son tus labios con Dios, esa boca tan divina. Ya no quiero y tolero, soy una causa perdida. Nunca podrás olvidarme, solo fue el amor. Una fuerza de lujuria, en tus noches de pasión. Sé tu amor escondido, un silencio que quema. Un secreto callado que te enraba y te condena. Sé tu amor escondido, dijo que te regala. Llegué tarde a tu vida, pero así soy feliz. Sé tu amor escondido. Nunca podrás olvidarme, soy tu cuerpo y mi amor. Una fuerza de lujuria, en tus noches de pasión. Sé tu amor escondido, un silencio que quema. Un secreto callado que te enraba y te condena. Un secreto callado, cua, 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 cua. Sé tu amor escondido, tu juguete de caja. Llegué tarde a tu vida, pero así soy feliz. Sé tu amor escondido, un silencio que quema. Un secreto callado, cua, 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 cua. Sé tu amor escondido, tu juguete de caja. Llegué tarde a tu vida, pero así soy feliz. Sé tu amor escondido. Fort Ben, Fort Ben, thank you. Hasta la próxima, Houston, Rosenberg, Fort Ben, Fort Lavaca, Alice, Corpus, Antonio, toda la gente. Thank you so much, un beso y un abrazo. Hasta la próxima. Up next, are you ready for duelo? Saludos, con permiso. Hasta la próxima. They don't, they don't want to get off. Abre la pared. Soy tu amor escondido. Hasta la próxima. Up next, are you ready for duelo? Bye.